¡Atrévete a probar la libertad! ¡Atrévete! ¡Atrévete a probar la libertad! ¡Atrévete a probar la libertad! ¡Atrévete! ¡Atrévete a probar la libertad! ¡El futuro está en tus manos! ¡San Luis Potosí! ¡Prueba el sabor de la diversidad! ¡San Luis Potosí! ¡Prueba el sabor de la libertad! ¡San Luis Potosí! ¡El futuro está en tus manos! ¡San Luis Potosí! ¡Con Movimiento Ciudadano! ¡Atrévete a vivir sin miedo! ¡Atrévete! ¡San Luis Potosí! ¡Vota Movimiento Ciudadano! ¡Vota Marbel y Costanzo! ¡Vota Movimiento Ciudadano!